¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que estás viendo mis videos, quiero que me conozcas. Me llamo Hussein, pero todos me conocen como Husito, como el nombre de este canal. Soy un blogger que se dedica a la moda masculina, porque a nosotros los hombres también nos importa cómo nos vemos, cómo nos vestimos. En muchos de mis videos les doy ideas de cómo combinar ciertos outfits, les doy ideas de tendencias, de estilo, cuidados faciales, algunas rutinas que también tengo. También uno que otro viajecito que de repente hago o lugares que me gusta visitar. Entonces, la verdad es que hay bastante contenido muy interesante y entretenido que seguramente te va a encantar. Estoy muy emocionado porque cada vez estamos creciendo más. La verdad es que no esperaba tener esta respuesta por parte de todos ustedes. Algunos de los que me siguen, el fin de semana pasado tuve una venta en un bazar de diseño. Y pues la verdad fue muy emocionante para mí poder conocer en persona a varios de ustedes que fueron a visitarme. Estar platicando con ustedes y tener como que este acercamiento pues ya en vivo y físicamente. La verdad es que me emocionó muchísimo y estoy súper agradecido con todos ustedes. Ya somos más de 12 mil personas en Facebook, más de 3 mil suscriptores aquí en YouTube. Y la verdad es que pues todo esto se lo debo a ustedes que me siguen y que además, bueno, también se acercan conmigo a preguntarme sobre tendencias, estilo. Entonces la verdad es que estoy súper agradecido con todos ustedes y espero que sigamos creciendo cada vez más. Y pues bueno, ya sin darle más vueltas al tema de este video como ustedes pudieron verlo, esta vez les voy a mostrar cómo combino mi underwear con un outfit. Porque la verdad es que yo me preocupo bastante por la ropa interior. Uno nunca sabe cuándo te pueden ver y la verdad es que también algunas veces por comodidad y demás pues es mejor utilizar cierto tipo de underwear. Por ejemplo, si estás utilizando unos skinny jeans pues ni modo que uses unos boxers todos flojos y aguados que solamente se te van a hacer como bolas en los pantalones. Tienes que usar unos briefs o puedes usar unos trunks. Depende mucho el fit que a ti te guste y cómo te vayas sintiendo con la ropa interior. Mis amigos de Flamingo Boxers me enviaron un pequeño regalo que obviamente pues tenía que probar primero el fit que tienen los boxers y qué tan cómodos son para pues obviamente poder recomendárselos a ustedes. La verdad es que bueno, empezando por el empaque se me hace que está bastante original y pues bueno, obviamente está pensado para que tenga un segundo uso que no sea nada más como una bolsa o una caja que después pues nada más va a terminar en la basura y solamente contamina. Los boxers tienen un muy buen fit, la verdad es que te quedan bastante bien con tu cuerpo y pues bueno, tienen un diseño que me gustó muchísimo, la verdad es que son cómodos, tienen una gran variedad de colores y pues bueno, el plus de estos boxers es que incluyen una bolsita, incluyen una bolsita en la que tú puedes guardar condones. Entonces bueno, la verdad es que eso me parece bastante práctico y bastante bien pensado para pues tener esta educación y cuidado sexual. Nunca sabes cuándo puedas necesitarlo y ocuparlo. El empaque le puedes dar un segundo uso porque es un cilindro que pues bueno, puedes lavar y después puedes llevar a cualquier lado y la verdad es que es bastante práctico. Pues bueno, vamos a ver cómo combiné estos boxers con mi outfit en donde también estoy utilizando una prenda de mi marca Cherie Cherie, es una de mis camisas favoritas, así es que vamos a ver de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo por el video de hoy, recuerda regalarme una manita arriba si te gustó. No olvides suscribirte al canal para estar pendiente de todas las actualizaciones que voy subiendo al canal. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, en todas aparezco como Jusito. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y también te recomiendo que entres a la página de Flamingo Boxers, va a estar apareciendo aquí en la pantalla y también va a estar en la caja de descripción. ¡Checa su tata! Y pues nos vemos la próxima. Recuerda. Espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.